Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar aquí porque nos permite visibilizar este programa de Vacaciones en Paz que trata, pues eso es lo que comentaba Ángeles, al final, que los niños que están en los campamentos saharauis puedan venir a Castilla y León, estén los meses de julio y agosto, salir de esa situación, de los meses de más calor, les permite acceder a la cultura española, generar amistades con los niños españoles, con las propias familias solidarias. Una parte muy importante de este programa son las asociaciones y las familias que voluntariamente acogen a estos menores y que permiten, en realidad, hacen realidad el que estos menores puedan estar aquí, estos menores saharauis, salir de sus campamentos y tener dos meses de vacaciones en los que pueden disfrutar con unas temperaturas más meninas, acceder a otro tipo de alimentación más variada porque en los campos la situación es mucho más complicada, atención médica, es decir, a un periodo vacacional de que se puedan evadir de la situación dura que se vive en los campos de refugiados y que puedan estar aquí en Castilla y León disfrutando con otros niños de Castilla y León de estas instalaciones. Quería dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por su solidaridad, que no es la primera vez, ya lleva muchos años y que además colabora siempre, siempre con este programa y que, bueno, estas magníficas, más que unas piscinas, estas son unas señoras instalaciones que están, digamos, destinadas al ocio y que los menores van a poder disfrutar hoy. El programa de Vacaciones en Paz es un programa que llevamos haciéndolo en la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades desde el año 2012. Se trata de traer a estos menores, en este año han sido 127 menores, 67 niños, 60 niñas. La provincia de León acoge a 20 menores, hay 20 familias que acogen a 20 menores y es la tercera provincia que más niños acoge. La primera es Valladolid con 27 y luego Zamora con 23. Hay un arraigo importante en la asociación zamorana, que no es, digamos que hay una, históricamente es una de las asociaciones más activas dentro de la Unión, ¿a qué sí? Y acogen a un gran número de niños saharauis, ¿no? Entonces, con esta colaboración que hacemos con la Unión, que permite desarrollar este programa de Vacaciones en Paz, se articula a través de un convenio de colaboración. Hemos firmado recientemente, en junio, el convenio de colaboración. Es una financiación de 35.000 euros que permite costear los viajes de los menores, pero también los seguros de los profesionales que trabajan con los menores y otro tipo de gastos que van aparejados. Y no solo se hace a través de esta financiación o de esta colaboración el programa de Vacaciones en Paz, sino que también se permite hacer otros programas o se colabora con otros programas, como el programa Madrasa, que permite que determinados menores puedan estar durante el curso escolar acogidos por una familia. Es decir, que hacer sus estudios en Castilla y León estando con una familia. Y luego también la Junta de Castilla y León, a nivel global, tiene un programa de cooperación sanitaria-humanitaria en la que, en determinadas ocasiones, determinados casos de menores vienen a Castilla y León a recibir tratamientos médicos. Desde el año 2012 han venido 13 menores de diferentes países, pero el mayor número de menores que han podido acceder a este programa, que han sido 8, han sido menores saharauis. Con lo cual, digamos que, desde el punto de vista de Junta de Castilla y León, se da un soporte a la situación que están en los campos de refugiados de las personas saharauis. Y nosotros, como gerencia de servicios sociales, como una entidad que también nos preocupamos por los menores, este programa nos genera enorme satisfacción porque permite que los chavales puedan estar unos meses alegres y contentos. Hoy es una jornada de diversión, de confraternación entre las familias y de que los menores se lo pasen bien. Muchas gracias.